Emiliana Sentido contrario Emiliana por la mañana Piensa en nosotros, piensa en usted Se levanta muy tempranito Una producción del Museo Universitario del Choco Para Radio Unam Si no fuera por Emiliana Nos quedaríamos con las caras De tomar café De tomar café De tomar café De tomar café Emiliana es como una hermana Que nunca, nunca dice que no Emiliana atiende su mano A cualquier hermano trabajador Su sonrisa es como la brisa Por la mañana en que alumbra el sol Si no fuera por Emiliana Nos quedaríamos con las ganas De tomar café De tomar café De tomar café De tomar café Sentido contrario Emiliana, doña Emiliana Que en el albergue es fundamental Si no fuera por Emiliana Nos sentiríamos todos mal Si no fuera por Emiliana Que en la colada siempre es puntual Si no fuera por Emiliana Si no fuera por Emiliana Nos quedaríamos con las caras De tomar café De tomar café De tomar café De tomar café Con ustedes De tomar café 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 ¿El libro? O sea, ¿cómo? ¿Qué quiere decir exactamente? ¿El libro? Digo, si no nos entendemos Pues... ¿Cómo quiere que le conteste? ¿El libro vaquero cuenta? ¿El libro? Libras Sí Tengo una cuenta en libras Estelrinas Pero yo no sé si los libros Son como libras Pero con huevos ¿A qué se refiere usted exactamente con libro? ¿Me lo puede aclarar? ¿Mío? Hay muchas maneras distintas De hacer el ridículo Pero me temo Que el ex gobernador Del Edomex Escogió la peor Es como si yo fuera Yo no voy a la fil Pues No Más bien voy a la comer Y ahí me surto De libros Yo no tengo una super biblioteca Tengo una biblioteca de super Algún día Algún día de un reconocimiento público A la comercial mexicana Por su apoyo Por su apoyo incondicional E insustituible En la conformación De Esa su modesta Biblioteca Pero lo que no se me ocurriría nunca Es ir a la comercial mexicana Y que si me preguntan Encontró todo lo que buscaba Como dicen con la pinche Esa sonrisa Más falsa Que un billete De 21 pesos Y yo dije Como que lo que buscaba Yo que buscaba Pues los artículos Tiene usted pinta de carnívoro Encontró los Revice 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 No Blue Ice Pero En la sección de discos O sea Que de plano Peña Nieto No tiene quien Le escriba Pequeños guiones Para sus apariciones En público De plano no Yo prefiero pensar Que se le Burió la rilla O se le borró el caseto O cuantas otras maneras Hay que decir eso Que se durmió el hámster A que de plano No tiene un equipo Que le Que diga Vamos a la fil Que quiere decir Feria Internacional Del libro Y hay un chingo De libros No es poco probable Que le pregunten Señor licenciado Cuáles libros Cuáles libros Le interesan más O no le dijeron O no lo prepararon Se puso nervioso Pero Cualquiera de las tres hipótesis Es harto preocupante Si sus escoltas Son tan eficientes Como sus asesores Al prepararle Las comparecencias Pues ya Estos que le van a meter Un balazo Dentro de julio O sea Ah Es que no No sabíamos ¿No? Hay que crear Acordeones especiales Para los candidatos A la presidencia ¿No? Porque los otros No cantan Malas rancheras ¿No? El ínclito Palabra es Drújula De López Obrador Dijo que su libro preferido Que él sí sabía Y que su libro preferido Era La Constitución Yo no sé Si hubo nadie En su entorno A lo mejor no Que le dijera Es que ese no es libro Licenciado La Constitución Es una ley Y aquí Creo Inauguro Acuño Un nuevo proverbio Que dono Generoso A la sabiduría popular No todo lo que tiene pastas Es un libro Ni todo El que las Abre Es un lector Que es que su libro Preferido Es la Constitución Y a ver ¿En qué puto artículo Está lo del presidente Legítimo Cabrón? A ver ¿Y en qué artículo De tu libro preferido Se autoriza La reelección De presidentes Legítimos Bueno Pero el otro ¿Qué es? Cordero Borrego Buey ¿No? Buey Pero chiquito No Este Sí Bueno Si no Un cordero ¿Qué es un cordero? Es uno Como borrego Pero chico Sí ¿Verdad? No es una ternera O sea Que buey No es Es un cordero Chiquito Dice Que leyó La isla De la pasión De ¿Cómo se llama La vieja esta? Isabel Ya no sé Cómo se llama La Bueno Eso Es Puta A ver Me voy a poner A buscar Donde Lo escribo Porque Mi productor Considera Que hay que ahorrar Papel Entonces Aprieta Lo más Que Puede ¿Dónde Estará? Aquí ya la encontré Según Nuestro Muy probable Candidato La isla De la pasión La escribió Isabel Restrepo Escritora Absolutamente Desconocida Y que Eso no hace más Que Aumentar El mérito Del Del señor Cordero Porque No es cualquier libro Y yo lo que sospecho Es que el señor Cordero Nunca leyó Ni a Isabel Ni a Laura Restrepo Si es que Isabel Restrepo Escribió Alguna vez Algo más Que cartas A sus abuelos Y que Lo que vio Fue la película Que De La película Que dirigió Linio Fernández Y que debe estar Digo yo En Las colecciones De Cine Muy acá ¿No? De De Conaculta O de la Filboteca De la UNAM Entonces Había libros 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 Pues la isla De la pasión Debe haber un libro ¿No? Si yo vi la película Tenemos que improvisar Y el pinche Sergio Sarmiento Que no tiene vergüenza Pues O sea Que se ceba Sobre Sobre el débil Que hace leña Del árbol caído Le dijo Que no será Laura Restrepo Ah Dijo el otro Sin tener Ni más Prupa idea De que estaba Hablando Si Dios Hubiera sido Sarmiento Lo hubiera dicho Y no Se tratará Más bien De Clodovida Restrepo Y el otro Güey Seguro Decía Ah Si O sea Lo único Que podemos Deducir En el caso De Messier Cordero Es Que tiene Videocasseter No Ya no se llaman Así Se llaman DVD Tengo aquí Al que me regaló Mi DVD Gracias al cual He leído Muchos libros En forma De Película Si Si no fuera Por el DVD La cantidad De libros Que yo He Ojeado Creanme Sería mucho Menor Pero Pues me puedo Permitir ¿No? Es decir ¿Cuáles son Sus Libros Preferidos? Entonces Con toda seriedad Y aplomo Que es lo que Espera uno Del futuro Presidente de México Diría El principito De Maquiavel Ese es mi libro De cabecera Después la Autobiografía De Francis ¿Cómo se llama? Sí De Burger King De Burger King Pues Y después uno Que me regaló Un buen amigo Escrito por José Luis Borges Esos son los Menos Menos Y también También me he echado Buenos cachos De la Biblia Eso es importante Porque una parte Importante De los votantes De nuestro país Es cristiana E incluso Los pocos Musulmanes Que puedan votar Por Peña Nieto También creen En el Antiguo Testamento De manera que Hablar de la Biblia Es importante Afortunadamente Nuestro Conspicuo Pre Candidato A la Presidencia De la República Tuvo la Pre Caución De decir Que no la había Leído toda Y en particular Se saltó El Eclesiastes 7 4 Yo se vengo Preparado ¿Ustedes creen Que yo llego A improvisar Mamá? No Ese güey No se prepara Yo sí El Eclesiastes 7 4 Dice Hay tiempo De hablar Y tiempo De callar Y Nuestro Buen amigo Los Tora Esa parte No la leyó O si la leyó No la entendió Como Ya no sé Quien dijo En el Twitter El otro día ¿Qué parte De qué parte No entendiste No entendiste ¿No? ¿Qué parte De Hay tiempo De hablar Y tiempo De callar No entendiste ¿Qué le costaba Amigos míos Decir No? No me preguntes Nombres De autores Y títulos De novelas He leído tantos Tantas Que no los retengo Soy Soy malo Para los nombres ¿No? O decir ¿Qué más quisiera yo Que poder leer libros? Pero Ser gobernador Es tan esclavizante Tan Absorbente Si se han fijado Yo a menudo aparezco En las conferencias De prensa Con copete Como de gallo De pelea Porque me quedo Dormido En el asiento ¿Cuándo voy a leer De un libro? Y no pasaba nada Todo el mundo Hubiera dicho Ah pues no lee Pero entonces Toda la banda De Fascinerosos Aprovechó Para ser Sorna De nuestro Muy probable Futuro presidente Como si ellos Hubieran leído Están Conozco más de uno Que lo único Que quede leído Es el directorio telefónico Y eso Antes de que hiciera Internet Porque ya ni eso El directorio telefónico No está mal Pero son muchos Personajes Y poca acción Mientras que La guía De itinerarios Aéreos De los aeropuertos De la república Mexicana A C Tiene mucha acción Pero pocos personajes Y combinarlos Creanme Es una bronca Yo soy un gran lector De libros Que ni qué Bueno Déjenme precisar Debo haber leído Como cinco mil Como cinco mil Lomos de libro Entendámonos Ya abrirlos Ya es otra bronca Yo digo Que leí un libro Cuando leí Su lomo Y he leído Un chingo de lomos Por si Por si me preguntan La comercial mexicana Puta Leí entre otras cosas Porque cuando murió Mi papá Mi mamá Puso una librería Entonces yo tenía Entonces yo tenía que saber Donde estaban Las hermanas Bronte Y donde Estaba Lo ven Y se me olvidan A los lomos Se me olvidan Y donde Estaba Cronin Ahí aprendí Perfectamente Que Sigmund Freud Era un psicoanalista También aprendí Que Lorenzo el Magnífico No era un torero Porque a ver Vamos con cuidado Ni crean que yo me Limitaba a leer Los lomos La mayor parte De mi tiempo de lectura Estaba destinada A los lomos Eso sí Pero luego Uno que tiene Inquietudes intelectuales También leía Solapas Y quieren ustedes Saber cuántas Chingonerías Se dicen En las solapas Puta Se entera uno De la vida Y milagros Ya para qué Lee uno el libro A veces En las solapas El único problema Que hay Es que no te cuentan El desenlace Por ejemplo Nunca supe Si Hitler Acabó ganando O perdiendo Porque en la solapa De Mein Kampf Porque por cierto Leí hoy Pero es que ya no sabe Uno a qué hacerle caso Es el peligro De leer Yo les aconsejo Que no lean Chingada Porque le pueden tomar A uno el pelo Muy grave Mente Que cuando Deportan Entre comillas A Plutarco Elías Calles Llevaba bajo el brazo Mein Kampf Mi lucha De Adolfo Hitler Si es un chiste Es malo Y si es verdad Es peor Yo qué sé Que llevaba Bajo el brazo Pero dudo mucho ¿En qué se habrá ido Calles En avión? ¿Había aviones Entonces? No te me quedes Mirando Asesóname Pues es parte De tu trabajo Güey No sé Si había aviones Bueno Digamos que sí No aviones Seguro había No O sea Pero ni modo Que lo deportaran Ni en el prototipo De los hermanos Reich Más bien Se fue en barco ¿No? El Ipiranga Se regresó En chingas Después de dejar A Porfirio Y se va Al siguiente Órale cabrón Súbete Rápido En fin Lo preocupante No es Que el pre A la pre No lea Lo preocupante Es Que quiera Hacernos creer Que sí Lea Ignorante No es el que no sabe Ignorante Es el que no sabe Que no sabe Y más Ignorante todavía Es el Que No quiere Que sepamos Que no sabe Es como si la historia De la humanidad Hubiera sido Llevada a cabo Por lectores Pues cual lectores Cabrón Hasta que llegó Ese güey De Humboldt Órale Ahora sí La fiesta Se armó En grande Tenemos aquí A toda una banda Que en un momento dado En un momento más Les presento Vienes como si llegaras Del polo norte Mija Que te hiciste novia De un esquimal O qué pedo ¿No? Bueno Lo preocupante Es Que El aspirante A la presidencia De la república No sea más Audaz Más Sagaz Sepa Librar Los descollos Con más Don aire Es lo preocupante Utisima ¿Cómo se está poniendo Esto? Hoy pesado Pues yo Hoy sí Que llegó La banda Ya mejor Ya no Sigo hablando Vamos a escuchar Esta canción Me la Recomienda Enrique Noveno Que fue Desde hace Muchos años No sé ¿Qué me estás dando? Ah Discos O sea Que no van en Que no van en Dalet Sino que van en Bueno No Vamos a escuchar A Artiso Interpretando Begin the Begin Contrariamente A la traducción Que se hizo De español Begin the Begin Esta pieza clásica De Cole Porter No quiere decir Volver a empezar Sino que el Begin Es un ritmo Un ritmo De jazz Claro que al ponerle El título El buen Cole Ya pensó En hacer un juego De palabras ¿No? Y reconozco Que hay dificultades De traducción Para Volver a ¿A qué? ¿Cómo se traduciría? Begin the Begin Bailando el Begin No sé Artiso Que suena De la misma manera Que en francés Se dice ¿Qué se dice? Perro ¿Qué quiere decir Artiso? ¿Cuánto te cobran En la alianza francesa? Hijo de la chica Artiso Alcachofa Artiso Alcachofa Era judío Y por eso Se cambió el nombre De manera De disimular Su origen Semita Que no acababa De facilitar En las cosas En Estados Unidos En los años Anteriores a la Segunda Guerra En el periodo Entreguerras Y durante la misma guerra Surgió esta moda Del jazz En banda En grandes orquestas Que pues ya no es exactamente jazz Porque lo que identifica el jazz Es precisamente La La improvisación Y la banda Pues no puede improvisar Cada quien Improvisa por su lado Eso parece un embotellamiento En eje central Y Pero se puso en moda Entonces hubo Grandes bandas El propio Louis Armstrong Hizo su banda Glenn Miller Cuyo destino Se ignora Desapareció Regresando De Alemania Donde había tocado Para los soldados Gringos Simpáticos Glenn Miller Buena onda El carro Y cruzando El canal De la mancha Desapareció Nunca supo Que pasó Resulta Afíjense Aquellos Que pertenecen A la doctrina Afíjense Que los Bombarderos Que no Soltaban Su carga Sobre los Objetivos Fijados En su plan De vuelo Debían Soltarla Sobre el mar Antes de aterrizar No podían Aterrizar Con las bombas Porque aquello Podía acabar Con el pinche Aeropuerto Y parece ser Que sobrevolando El canal De la mancha En un avión Militar Un gran Bombardero Que sobrevolaba El avión De Glenn Miller Soltó las bombas Precisamente Sobre el aeroplano De Glenn Miller Yo creo Que lo que pasa Es que el piloto Del bombardero Amaba la música Y que no quiso Perder la oportunidad De suprimir Del mundo A ese patán Que era Glenn Miller En fin Hubo varias bandas Y una de esas bandas La más brillante Muy probablemente Fue la de Artichó Claridetista Excelso Les ruego Que escuchen La utilización De los Metales De los Trombones Y de las Trompetas La brillantez La elegancia De la interpretación Del gran El acuerito El artichó Busca Lo van a ver Ricardo Hasta las Feromonas El alboroto De uno Y de uno Puteando Begin the Begin El acuerito El acuerito ¡Gracias! 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 A ver, hubo un pequeño problema porque una de las cosas que me encantan de esta versión es el trompetazo inicial y al menos aquí en el estudio no se oyó. Puede ser que no se haya oído porque la conexión no es automática, pero me dolería que no lo hayan oído ustedes tampoco. A ver, Purnoran, si podemos escuchar el trompetazo inicial. ¡Gracias! ¡Va! ¡Como va! Sí, es que es maravilloso esa entrada del trombón. ¡Pah! Y el gran clarinetista que fue artilloso. El clarinete no tiene una gran tradición. La historia del jazz es un instrumento más bien culto, ¿no? De la música, pues de la música clásica en el sentido genérico del término. Orquestal o de sonatas. Pero artilloso, lo practicó con un talento, ya lo acabamos de oír. Incomparable. Es realmente, realmente sobresaliente. Entender por qué hay instrumentos que no han penetrado el jazz es difícil. Por ejemplo, el contrabajo frotado con arco, pues no existe en el jazz. En el jazz, el contrabajo es pinchado. ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Por qué? Pues vayan ustedes a ver, ¿no? Se generan. Por otro lado, la guitarra nunca llegó a las orquestas sinfónicas. ¿Por qué? ¿Por qué no hay la sección de guitarras? Pues porque no. No me van a decir por qué es un instrumento moderno, porque, puta, los árabes tocaban guitarras antes de poderse parar sobre los pies, ¿no? Guitarras son sus equivalentes, pues. Hoy vamos a escuchar música árabe porque vamos a recordar a un mes del horroroso asesinato del que fue víctima, el presidente Galafi. Volveremos, pues, sobre las guitarras. Se van, van un mexicano y un francés en un avión, ¿no? Van callados, gran parte del trayecto. No hubo entrado el francés, se aborre, dice... ¿Vos le doy, vos? El mexicano se lo queda viendo como si fuera africano. ¿Cómo? Ah, ¿habla usted español? ¿Tantito? Sí. Yo también aprendí un poco de español. ¿De dónde es usted? Soy de... Jaripo, Michoacán. ¿Jaripo? ¿Jaripo? Ah, Jaripo, sí. Cerca de Apaxingán, si no me equivoco. Mil cuatrocientos ochenta y dos habitantes en el censo del dos mil. Es ese medio Jaripo. Le propongo un juego. Vamos a preguntarnos cosas difíciles. Por cada cosa que yo le pregunte a usted que no me pueda responder, me da cinco euros. Y por cada cosa que usted me pregunte a mí, que yo no pueda responder, le doy quinientos. ¿Le late el juego? Pues, si a usted quiere jugar, jugamos, en Jaripo somos bien. Jugamos albures sobre todo, pero si quiere jugar así como dice usted, pues así jugamos. Muy bien. Dígame usted, por favor, ¿Cómo se llamó la isla en la que nació Napoleón Bonaparte? Isla, Napoleón, no, pues como si no fue Australia, que es la que me viene en la cabeza. Perdió cinco euros, por favor. ¡Córcega! ¡Córcega! Ya le da en mi caso cinco euros. ¡Es su turno! Y dice, a ver, dígame usted, señor... ¿Cómo se llama usted? Jack. Señor Chuck. Dígame, ¿Qué animal sube la montaña con cuatro patas y la baja con tres? Ese animal que sube la montaña y la baja con tres. Animal que sube... ¿Estás seguro que lo está preguntando correctamente? Absolutamente. ¿Qué animal sube la montaña con cuatro patas y la baja con tres? Pues, no sé. Vengan los quinientos de ojos. No, no, ese es el chocano. Ya lo sé, se le pegó la cenota. Dice, ya pinche francés, chingues. Ya le da los quinientos de ojos. Dice, ahora dígame, ¿Cuál es ese animal que sube con cuatro y va con tres? Será que están sus cinco euros. sube la montaña con cuatro patas. Yo tampoco. Y sigue haciendo apuestas. Estoy rodeado de una camada de amigos entrañables. Y amigos entrañables no solo míos, sino de ustedes. No sé si presentarlos por orden de aparición o cómo se hacen las fotos de izquierda y derecha. En fin, ya saben ustedes. El equipo de costumbre está presente. El perro Pene está en la producción. El jefe, el representante de la familia michocana en la Ciudad de México, Humberto Sánchez Castrejón, en los controles. En continuidad y en la jaula, porque estas continuidades tienen enjaulados porque son peligrosos. Está la piel de Durazno y el suertudo como el gato de Alf de Omar haciendo como que no me escuchan. Y en el estudio está mi guardaespaldas que es tan eficiente como los asesores de imagen de Peña Nieto. Querido Félix. Y frente a mí hoy se encuentra exactamente a mi izquierda la Tortola Olivares. Hola Tortola. Hola Marcelino. Hola a todos. Si vieron ¿sabes qué bella es de esta mujer? Me tendrían una envidia tiñosa. Querida Tortola. A su lado es dame el vagabundo. A su lado está el patán el patán más cercano a mi corazón. El patán que más quiero yo en este mundo que es el gran David. Hola David querido. Cuando Marcial Cardumen Banda. Así es. Y a mi derecha que no quiere decir la derecha este personaje de cuya ausencia no he logrado consolarme que es el tiburón palacio tiburón. Como decían los diregos se te recíproca Marcelino. Buenas noches. Contento de estar aquí. Hoy Lupe me preguntó por ti y me dijo si iba yo a verte. Fíjate que a mí me preguntó también por ti. O sea ya saben que esto no es un programa de radio es otra cosa no sé exactamente quién es. Uno estaría tentado a decir que es simplemente un debraye pero no es más que un debraye ¿no? Es y aquí se han creado y roto matrimonio ¿no? Pienso en nuestros amigos mapustecas ¿no? Tantos otros ¿no? Cómo 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 se amarró nuestra relación con los burritos de fuentes y y verde al lago y en fin y en particular esta bendición que le cayó del cielo a nuestra Lupe que es pues la amistad porque no encuentro una palabra más exacta pero es más que amistad entre el tiburón y ella ¿no? Lo cual es si Dios existiera sería una auténtica bendición para ambos pero como no existe es una bendición a secas el azar de la vida los favoreció vaya pues un beso multitudinario a la Lupe así pues ah no les dije la fecha de hoy todavía 16 escarchario es decir primario los que no se atreven a traducir escarchario ay pinche perro ¿a poco así se llama el día de hoy? no tiene un nombre más acá me escribe que es el ulex parbiflorus aliaga o sea es aliaga solo el nombre científico es un ulex parbiflorus ¿sí? sí ya se lo dije yo al perro es que él lo acaban de alfabetizar en línea y el doctor escribe con letras de palo y no es fácil seguir el curso de sus textos ¿sabes qué vamos a hacer pinche perro? en lugar de escribirme notas desde el próximo programa me las dibujas cabrón que en eso si eres una fiera ¿no? un fierus insoportabilis sí dice que es un arbusto espinosa de la familia de las faváceas y que florea el invierno las faváceas esas son las habas ¿verdad? sí existe una enfermedad terrible el fabismo que es la alergia a las habas y que es mortal ¿cómo se llamaba? recuerden ustedes amigos nuestro amigo portugués es el que estuvo aquí del programa Cardoso Manuel Barroso Barroso eso es Manuel Barroso padece de favismo y se dieron cuenta cuando de niño le dieron a comer habas y la libró por milímetros ¿no? hospital es una enfermedad que solo existe en el norte de África y en Portugal o sea pinches árabes que llevaron a Europa tantas cosas notables a los portugueses que puta ¿quién le manda a uno ser portugués? les llevaron el fabismo caro eso es como maldición si hay bendiciones con las que hablamos hay maldiciones ¿no? el fabismo tan ricas que son las habas yo creo que padezco de fabismo porque el último día que yo comí habas el 5 de mayo de 1957 me arrolló un tren es una de las variantes más más cabra más cabrón más cruel del fabismo sí un saludo si nos está escuchando Manuel Barros aunque es demasiado temprano a eso empezar a las 10 nos cercenó la audiencia europea ¿no? en este momento son las 5 de la mañana con 50 minutos en el occidente de Europa está difícil a menos que que a Manuel lo hayan corrido su chamba y trabaje de velador no es probable que nos esté escuchando además tiene espinas no solo es una fabácea sino que tiene espinas bueno las espinas hasta eso ayudan para que no ande uno lo wey comiendo esa madre ¿no? lo que hace de la rosa a ver ¿cuál es la reina de las flores? torito torito virtual porque no tienen cómo contestar ¿cuál es la reina de las flores? ¿la orquídea? ¿acaso? tú que eres vieja ¿cuál es la flor que más te rompería el alma que te regalara? los tulipanes tulipanes ¿a mí? al otro lado del río tulipán al otro lado del río tulipán pasó un caballo tordillo y una vieja relazó con un pelo del fundillo tulipán no cojo putas con sangre tulipán no cojo putas con sangre tulipán porque es una mera carajada meter la verga limpia y sacarla colorada tulipán estaba san pedro sentado tulipán estaba san pedro sentado tulipán sentado en una banqueta escupiéndose la mano y haciendo una chaqueta tulipán tulipán o sea es la flor tulipán tulipán ten cuidado pero no creo que sea la reina de las flores es una flor bellísima efectivamente sí sin duda en todo caso la más cara bueno no hay variedades de orquídeas la orquídea es muy cara carísima pero yo creo que la reina de las flores al margen de los gustos personales que van y vienen es la rosa no por choteada deja de ser reina o precisamente por choteada es la reina pero por qué porque la rosa tiene la propiedad de tener los pétalos sedosos como ninguna otra flor más que sedosos aterciopelados no es muy especial la textura del pétalo de la rosa y que además tiene espinas o sea es una una verdadera antinomia viviente una contradicción en sí misma no la suavidad hostil la podemos llamar así a la rosa sí sí no es fácil acercarse a un rosal y coger una rosa bueno hay rosas que se dejan coger más fácil pero depende pero las que están en los rosales menos ¿no? murió Montserrat Chigueras la música la buena música está de luto la gran Montserrat Chigueras soprano catalana esposa nada menos nada menos que el que es probablemente el músico más brillante de la actualidad en todos los géneros que es Jordi Zavall el intérprete de la viola la gamba pero además director de varios ensambles musicales Montserrat era joven pero es que joven es todo aquel que tiene menos de 67 años y viejo es el que tiene más si tiene exactamente 67 años tiene la edad justa Montserrat Chigueras era pues joven y un un mal cáncer se la llevó hoy en el viejo calendario gregoriano a poco no era hermosa ustedes no la pueden ver pero mis amigos que están alrededor de mí sí es una foto relativamente reciente de hace 10 años digamos más o menos sí como es bonita sí y que triste ¿no? que se deberían morir solo los feos cabrón ¿no? para que las pensé progresanas que se mueren los feos ¿cómo va? que se mueren los feos que se mueran toditos 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 los feos en fin no no me mires así no no me estaba aludiendo a ti 6 de diciembre en el antiguo calendario gregoriano mi hermana menor mi hermanita la niña como le he llamado toda la vida cumple años hoy y a lo mejor nos está escuchando si es que no se fue de farra porque a ella le llegó la menstruación con retraso y con la menstruación la juventud y el deseo de reventarse ¿no? tuvo una juventud militante ferrea dura austera dejó de fumar porque no tenían dinero para los cigarros cabrón y los periódicos los leían tres días después para notar los que comprar y vivían ella su esposo salvador que ya no es su esposo pero que si sigue siendo mi cuñado vivían en un cuarto de azotea de dos por tres los seis los cuatro hijos entonces pues no tuvo juventud y ahora ahora va por ella pero va por ella o sea va pasadísima deja de durísimo o sea que es harto probable de que no nos esté escuchando y y que ande por ahí por el mundo vamos a oír con Musarac Figueras y la capilla real de Cataluña dirigida por su esposo Jordi Zavalle la hilandera una canción medieval catalana iba a elogiarla pero ya la elogiarán ustedes si lo consideran pertinente afortunadamente existen las grabaciones y nos podemos dar el lujo de escuchar a la gran Montserrat aunque ella ya no esté entre nosotros la hilandera con la pas l'an Gracias por ver el video 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 Muy bien Los pájaros No... 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 esperando que te interese para algún próximo artículo. Yo no escribo, puta, sigue escribiendo, pero tal vez te puede servir. Bueno, tuve algo que me salvó del buen o mal fin, porque sí tuve la intención de suicidarme. De hecho, mi inconsciente me salvó. Ahí me tienes en el estacionamiento de Liverpool de insurgentes para ver con qué llenaba mi tarjeta. Afortunadamente al bajar del coche me di cuenta que no llevaba ni tarjeta, ni cartera, ni celular. Claro, el puro estacionamiento vale 18 pesotes. Así que ahí me tienes mendigando. Disculpe, señor, me da mucha pena, pero olvidé mi cartera y no tengo ni un peso para tomar el metrobús e ir a casa por la cartera. Y bueno, el primero me dio dos pesos. Cabe mencionar que todos me quedaban viendo con cara de méndiga, méndiga, siendo que según yo no me veo tan jodida, pero normal clase media y atendiendo a la baja, pero todavía defendiéndome. Jeans y chamarra un poco, viejita, nada más. Antes de los 40, así que me parece que no tengo cara de burlarme de los demás, solo de confusión. El segundo se veía medio ejecutivo joven. Iba con la esposa y me dijo, ¿y qué quieres? Así medio molesto. Pues ya le dije cinco pesos, me dio diez. Entonces pensé, bueno, y si junto otros seis, ya me evito una vuelta tota. Así mejor me salgo de este signo raro que probablemente significan pinche estacionamiento y me voy en coche a mi casa. Entonces seguí pidiendo, diciendo, qué pena me da, pero olvidé mi cartera y solo me faltan seis pesos para salir del estacionamiento. La siguiente víctima era una familia. No sé si mi víctima o la de Liverpool. El señor más mamún que me dijo, no traigo. Toda la familia me vio justo así. Méndiga, méndiga. Y no me dieron nada. Todo era para Liverpool. Otra pareja, igual viéndome feo, me dio cinco pesos. Uf, ya casi lo lograba. Entonces me acerqué al cajero del estacionamiento y ahí no hay gente. Le enseñé las monedas que había juntado y le dije, me pueden ayudar, solo me falta un peso. Qué oso. Pero olvidé mi cartera. Sorprendentemente, dos mujeres me dieron un bolche de monedas muy dispuestas a ayudar. Solo tomé un peso y una le dijo a la otra. Me ganaste. ¡Guajajaja! Espérame que se me regalen los párpados. Claro. Luego fui a mi casa y lo seguí intentando. Fui al Costco porque necesitaba de cualquier forma comprar algunos víveres para la semana. afortunadamente había una cola tan grande para entrar a ese estacionamiento que me dije, no, esto es una señal. ¡Huye! ¡Huye! ¡Run, Forrest! ¡Run! Y ya llegué entonces a Superama. Ni un alma. Todo carísimo, claro. Pero ya compré lo esencial. Renté una película en el buen blockbuster. Nada de estreno. Mejor. Y ya dormí tranquila. Bueno, un poco más tranquila. Pensando en la inflación que se nos viene encima. Gracias y un gran saludo. No solo un buen fin. Un buen inicio. Y gracias por tu... El alo de la oficina, una serie de elogios. Es un hermoso texto, ¿no? Y sí, yo he pasado por situaciones así que... ¡Uta! Pero, pues, como no tiene uno pinta de por diosero, se te hace difícil, ¿no? O sea... Didi. Una vez les pasó a David y a Tino, venían de Guastetero, no sé de dónde, y que ya no pudieron llegar al banco acá. Ah, creo que los agarró la tira, ¿no? Así es. Nosotros estábamos preparando la cena de los salmones, entonces se quedaron en Seu parados, taloneando, ¿no? Sentados en la banqueta. ¿Te acuerdas, David? Sí. Así es, así es. Bueno, es que ya casi nos tenemos que ir. El tiempo apremia... Gaddafi. El presidente Muammar Gaddafi. Asesinado de una manera bestial y, además, documentada. Fue sodomizado. En persona, digamos, pero también le introdujeron en el ano un bastón antes de darle el tiro en el pecho que acabaría con su vida. Todo eso con el aplauso, el beneplácito y la satisfacción de los buenos, civilizados, humanistas, dirigentes del mundo occidental. Empezando por Obama, Sarkozy, Perusconi, Angela Merkel. La agencia de noticias y potimós me hace llegar el siguiente texto que quiero leerles a continuación. que quisiera leerles a continuación si el güey que se encarga de los micrófonos estuviera en su lugar, pero no está. Pero se los voy... se los voy a leer en un momento más. Mientras les cuento la terrible historia del virus de Mongolia. Un güey se para en la mañana y al irse a bañar ve que tiene la verga hinchada. pálida y con un chingo de manchitas verdes. ¿Se gusta qué es esto, cabrón? Se lava, se restriega con un zacate y siguen las manchitas. Total, va al médico y le dice pues vamos a tener que amputar el miembro, ¿eh? Porque esto se puede extender al resto del cuerpo. esto es una micosis grave. Dice, no, me diga eso. Pues no me pregunte. Y entonces le recomiendan a un médico chino que conoce de enfermedades exóticas y va con él. Ah, porque él había estado en China, ¿no? de visita y había andado con las muchachas y tal. Entonces lo ve el médico chino y dice, ah, el virus de Mongolia. Ajá. Sí. Qué lástima, amigo mío. Es que acabo de ver a un doctor y me dijo que hay que amputar. Estos pinches alópatas no ven cómo chingarle a uno la lana, ¿no? y bajarle a unos miles de pesos. No, hombre, no. No es necesario. Dice, uf, me tranquiliza usted. A ver, brinque. Brinque y se le cae la verga. Dice, ya ve. Bien, reímos un poco. Ahora es tiempo de llorar. Vamos a leer el texto que describe la Libia de... la Libia de Gaddafi y la vamos a acompañar con zarzanga, música musulmana interpretada por... pensamos otra vez igual. Ay, todavía tenemos que escuchar a... vamos a ver, fíjate. Dios me libre. Pues no, este decidió no decir quién toca. Bueno, música musulmana. ¿No? A ver si tú lo escuchas, pero vamos a ir al final. Ah, déjame decirte cuál. Vamos a escuchar como fondo de la lectura Rorroqueda. El conjunto que toca es que el nombre del disco es el nombre del conjunto. zarzanga. Entonces, a mi señal, sí, purorán. En 1951, antes que Gaddafi llegara, Libia era considerado el país más pobre del mundo. después de cuatro décadas del gobierno de Gaddafi y antes de la invasión de la OTAN en el 2011, invasión llevada a cabo por Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, etcétera, Libia tenía el nivel de vida más alto de África, más alto incluso que Rusia, Brasil o Arabia Saudita. La electricidad era gratis para todos. En Libia, la casa es considerada un derecho de la humanidad. Los recién casados recibían 50 mil dólares el día de su boda para comprarse una casa. Todos los préstamos de cualquier clase eran obligatoriamente del 0% de interés. Gaddafi prometió una casa a todos antes de poner en una casa a su padre y mantuvo su promesa. Su padre murió sin casa. Solo una quinta parte de Libia antes de Gaddafi sabía leer y escribir. Con Gaddafi la educación era gratuita y de alto nivel y el porcentaje de alfabetismo llegó al 83 por ciento. La atención médica era gratis y universal de gran calidad. Si los Libios no podían hallar educación o atención médica adecuada o del nivel que requerían, el gobierno les daba los fondos necesarios para atenderse fuera del país. los o del nivel de gran cantidad de gran cantidad Si los libios compraban un coche, el gobierno pagaba el 50% del importe. El precio de la gasolina era de 14 centavos de dólar por galón. Cualquier libio que quisiera ser agricultor recibía gratis tierra, casa, animales, equipo de agricultura y semillas. El primero de julio de este año, 1.7 millones de libios marcharon en la Plaza Verde de Trípoli para protestar por el bombardeo de la OTAN. Esto representaba el 95% de la población de Trípoli. Libia solo tiene 5 millones de habitantes. El Banco Central de Libia pertenecía al Estado, y no como los bancos en la mayoría de los países del mundo occidental que pertenecen a una organización, notablemente la de los Rothschild. El Banco de Libia emitía monedas sin generar deuda. Gaddafi exigía que el pago por el petróleo libio no fuera en dólares, sino en dinares africanos, los cuales están respaldados en oro. A esto Sarkozy, el presidente de Francia, lo consideraba un peligro para las finanzas del mundo. El primer acto de los sediciosos fue crear un nuevo Banco Central de Propiedad, precisamente el grupo europeo Rothschild. La familia Rothschild es propietaria de la mitad de la riqueza del mundo. Este banco crea dinero de la nada y sin respaldo. Lo presta con elevadas tasas de interés para que los préstamos no se puedan pagar y que las siguientes generaciones sean esclavos de esas deudas. Gaddafi no vendió a su gente como Judas a los bancos de Rothschild, como hizo Obama en Estados Unidos, Sarkozy en Francia y Cameron en Inglaterra. El estado libio no tenía deuda exterior alguna. ¿Quién estuvo detrás de los bombardeos a Libia? Los libios tenían mucho más que los ciudadanos de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etc. Los libios tenían un líder que velaba por sus intereses, con integridad y coraje, y que no obedecía a los intereses de los banqueros. Libia compartía su tesoro con otros países de África, sin la tiranía de los bancos de Rothschild u otros semejantes. Todos podemos vivir libres sobre la tierra, sin cargar con enormes deudas a grandes intereses. Los banqueros y sus políticos comprados están robando trillones de dólares, euros y libras todos los años. Estamos globalmente esclavizados. A partir de ahora, Libia también será esclavizada. Se estima que más de 30.000 libios ya han sido asesinados por los bombardeos de la OTAN y los sediciosos. Gaddafi creía en la democracia directa, que está en su libro verde. Gaddafi consideraba que la democracia parlamentaria era una forma de corrupción y que la gente debía representarse a sí misma sin intermediarios. El libro de Gaddafi es realmente admirable y hoy está prohibido. No podemos mantenernos sin reaccionar cuando gobiernos espurios asesinan salvajemente con las armas más poderosas del mundo a países indefensos como Libia y los medios de comunicación tergiversan con propaganda infame a los países que en un momento dado se propusieron ser libres y prósperos. Nos vamos amigos, nos tenemos que ir. No, sin escuchar, espero que ahora con más suerte que hace un rato, la voz maravillosa de Montserrat Figueres. Solo un cachito, solo un fragmentito, para que esta noche les sea tan plácida, hermosa y armoniosa como la propuesta vocal de esta mujer que nos abandona de manera lamentable y prematura. para mi hermana Mercedes, para todos ustedes, la canción del ladrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!